Ellen DeGeneres está embarrada en el escándalo. ¡Jesus Christ! Nos llegan informes que la presentadora está siendo investigada porque parte de su equipo de producción la ha denunciado por supuesto racismo, miedo e intimidación. A esto se suma el testimonio de un productor en Australia quien contó que cuando trabajó con Ellen no estaba permitido acercarse a la presentadora, hablar con ella o verla a los ojos. Sin duda, una noticia que sorprende, pues Ellen parece muy simpática en la pantalla. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.